El castillo de García Muñoz Este es el castillo de García Muñoz, una construcción que encierra muchas, muchas historias, posiblemente desde el siglo X. Nosotros arrancamos en 1177 con el rey Alfonso VIII porque, dos años después de conquistar Cuenca, es probable que también conquistara este emplazamiento musulmán que tomó entonces el nombre del caballero García Muñoz. Historias Alfonso X el Sabio da a su hermano el infante don Juan Manuel el señorío de Villena al que incorpora el castillo de García Muñoz en donde escribiría gran parte de su obra. Después guerras y guerras La muerte del infante en el año 1348 Problemas con la sucesión La entrada en escena del marqués de Villena que construye la nueva fortaleza sobre el antiguo alcázar de yeso que podemos ver en esta planta baja. Faltaba otra guerra, la de sucesión y con ella la oposición del marqués a que subiera al trono Isabel la Católica, guerra a la que acude Jorge Manrique que caería mortalmente herido a tres kilómetros de este castillo. Después año tras año la decadencia con la construcción de la iglesia a finales del siglo XVII Utilizando lienzos, torres y cantera del castillo quedando este semirruinoso En esa época en la que desaparece la jurisdicción de los señoríos y los tributos pasa a cobrarlos la hacienda pública en lugar del marqués, quien termina vendiendo sus pertenencias en castillo de García Muñoz. Un castillo como vemos rehabilitado por Izascun Chinchilla que ha recibido críticas de las más diversas. La portada de piedra de sillería es una de las más representativas entre los castillos de España. Su estilo es gótico isabelino y semeja a un retablo de piedra tallada suspenso sobre el muro. En marzo del año 2016 se entregó la obra al ayuntamiento y a mediados de abril se abrió al público para visitas turísticas. En marzo del año 2016 se entregó la obra al público para visitas turísticas.